Buenas tardes, mi nombre es Luis Bárcena, administrador del bloque 25 del sector Mata de la Miel. Estamos aquí ahorita con esta problemática de la filtración del estacionamiento. Tiene filtraciones, está cediendo la estructura, los árboles son un problema para el estacionamiento y queremos buscar la pronta solución a este problema. A ver cómo pueden ayudarnos con todos los problemas que tiene la terraza, tanto la de Payara como la del sector Mata de la Miel.